Yo voy a hacer una video review de una de mis figuras, porque soy Batman, y lo sé, y lo voy a hacer, porque soy Batman, en esta ocasión, yo, Batman, voy a hacer una reseña de una de mis figuras favoritas, o sea, yo, Batman, nananana, Batman, nananana, Batman, nananana, Batman. Batman, Justice League Action, Batman, este es un traje de Batman, negro con gris, es una variante, pero viene siendo la misma figura, que voy a mostrar a continuación, bueno, un poco más adelante, no sé en qué parte del video, Justice League Action, Justice League Action es de la caricatura de, pues, de, como dice ahí, Justice League Action, que pasa principalmente en Cartoon Network, y también en, no, solo Cartoon Network, tenemos el logotipo de DC Comics, Y dice lo siguiente, armadura, pentru... ah, Batman, y dice, traje de acero, no sé por qué de acero, pero bueno, tenemos la imagen de Justice League Action, tenemos una imagen de lo que hay, considero Batman, y otra imagen de Batman posando, bastante genial. Aquí tenemos a Justice League Action, otra vez, tenemos Batman, nananana, 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 algo curioso de esto, a ver, voy a terminar, aquí, vamos a enfocar bien, vamos a enfocar, en un momento sabes que enfocar aquí es muy difícil aquí está listo tenemos un traje del batman original de la caricatura de justice league action y tenemos la misma figura de batman de la justice league con la única diferencia de que está pintado en azul gris amarillo ahí lo pueden ver aún no tengo esa figura es posible que lo consiga después es posible y aquí tenemos una imagen de batman posando bastante genial bastante genial ahora vamos a pasar pues obviamente de youtube la articulación de esta figura es el hombro hacia abajo y hacia arriba articulación hacia arriba y hacia abajo articulación hacia arriba y hacia abajo de izquierda a derecha izquierda a derecha izquierda a derecha articulación de split bastante genial se veanlo soy el único que pasa en split articulación de las rodillas articulación de las rodillas rodillas y tengo una capa ahora vamos a pasar a los detalles vamos a ver los detalles algo curioso quiero mencionar es que la capa es completamente de tela un detalle muy bueno para una figura bastante genial que la capa sea de tela y podemos ver que el traje está pintado con color gris con negro y el logotipo de batman de murciélago el logotipo de murciélago de batman está pintado de negro el cinturón es como un tono entre amarillo café gris no sé si le cobro como quiera y detalles en plata en el traje y negro el resto de la mayor parte de la figura atrás igual tiene un puerto de conecte aunque no lo parezca y tienen acá te 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 lo curioso es que es la única parte conecte que tiene en la espalda el resto de su cuerpo no así que por qué no ponerle conecte que es conecte que bueno estas figuras son de mater y los hace mater así que va a ver por ejemplo podemos ver que tiene aquí la espada de max y lo puede agarrar pero aquí viene lo curioso levantamos la capa vemos el puerto de conecte y se le puede colocar en la espalda fácilmente es un ejemplo de lo que se puede poner como te digo se puede poner cualquier accesorio de max steel en el puerto de conecte que tiene la espalda batman no lo dice pero es curioso que tenga ese detalle que es un detalle que comparten muchas figuras de max steel pero más que nada en los brazos o en los en las botas pero no en el casi nunca en la espalda pero este tiene en la espalda así que es compatible con cualquier figura digo accesorio de max steel tanto colocar en la espalda como para agarrar así que sólo les aviso es decisión de ustedes lo que ustedes quieran ahora voy a ser 100% honestos con ustedes esta figura que es una variante la única diferencia entre esta variante con el original de la caricatura y es la verdad es la aplicación de pintura y detalles nada más porque en sí es el mismo cinturón el mismo traje esculpido la misma figura la misma cabeza es exactamente igual a la misma cabeza sólo que también un poco la tonalidad de pintura se puede ver aquí las diferencias la verdad voy a acercarlo para que vean lo ven lo ven en fin básicamente es exactamente lo mismo sólo cambia más en lugar de gris es negro y algunos detalles plateados el cinturón cambia vaya a ponerlo acá el cinturón cambia de color y ya bueno eso sería toda la vídeo review si les gustó suscríbanse comenten esto me motiva a hacer más vídeos si les gustó el vídeo les entretuvo les hizo reír igual ese es mi cometido entretener a mi público soy Alex el rojo y eso ha sido todo hasta la próxima